¡Ey! ¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a PES 2017, joder He subido antes el unboxing, ¿vale? No sé si voy a subir este vídeo hoy o qué Pero bueno, vamos a darle, ¿vale? Al principio el audio del juego y todo eso estará alto, ¿vale? Tendré que cambiarlo Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Primeras impresiones, ¿eh? Primeras impresiones PES 2017 Me meteré ahora en MyClub y todo eso, veremos un poco los menús Qué ganas tengo, de verdad Qué ganas tengo Vamos a ver ¿Qué nos sacáis aquí? Konami Konami Gran empresa, eh, gran empresa Konami The pitch is ours Vale, siguen con el lema ese, ¿no? Que... que no sé si llevan un par de años con él El Camp No No, no, no me pongáis el Camp No con el himno del Barça Quitadme esto, fuera Paso Estar yo aquí escuchando el himno del Barça del Camp No ¿Cómo se les ocurre poner esto? ¿Cómo se les ocurre poner esto? ¿Cómo se les ocurre poner esto de introducción? Me parece lamentable, eh Me parece lamentable, vaya Primera impresión mala, eh Primera impresión malísima ¿Cómo se les ocurre poner... Esto? Que han puesto A ver, eh, tipo 2, ¿no? Tipo 2, tipo 2 Sí, esprintar R2, disparar al cuadrado, sí Vale Eh, tiene función de autoguardado, vale, perfecto Quiero jugar al PES, vale, quiero jugar al PES No voy a jugar un partido, eh, no voy a jugar un partido Porque en 10 minutos me tengo que ir, me tengo que ir en 10 minutos No voy a jugar un partido, vale Vamos a ver un poco los menús Me voy a meter a MyClub, pero quería subir, quería subir PES Quería subir PES y quería meterme ya a jugar al PES Y no quería meterme sin grabar, vale Pronto comenzará el servicio de red ¿Pronto cuándo? ¿Pronto cuándo? Este mensaje es del día 9 Vaya, que hay gente que lo tiene desde el día 9 Vale Aviso de mantenimiento mensual, esto es importante también, ¿cuándo? Día 20 Vale, es la semana que viene Vale, aviso de mantenimiento este también lo han puesto en el 2016 Bueno, claro, mantendrá los servidores de Konami, ¿no? En general Vamos a meternos El servicio no está disponible en estos momentos No se puede jugar todavía online Vale, no sé si nos va a dejar entrar al MyClub entonces Vale, 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 vale Cuidado, 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 cuidado Tenemos página principal UEFA Champions League, MyClub y entrenamiento de habilidades Vale Después tenemos jugar partido, partida rápido, divisiones en línea Vestíbulo, partidos amistosos y vestíbulo de juego en equipo Vale, vestíbulo, partidos amistosos ¿Este es nuevo? No, no, no lo sé Campeonatos, vale, tenemos la Champions League, la Europa League y la FC Champions League Tenemos Copa, Campeonato en línea, vale Y aquí, ¿qué tenemos? MyClub League Master Ser una leyenda Ser una leyenda No he dicho nada, no he dicho nada Vamos a meternos un momento a quitar la música Que si no me va a saltar aquí todo el copyright Y no es cosa, no es cosa Lo siento mucho, la música la voy a bajar También voy a bajar un poco de audio este No sé realmente hasta cuánto bajarlo Pero vaya, habéis visto un poco así los menús Vamos a intentar entrar a MyClub, espero que me deje Estoy mirando así la hora Porque es que me tengo que ir en 10 minutos No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Es que no esperaba, no esperaba esto Es lo que he dicho en el unboxing, no sé si lo habréis visto Pero vaya A las 5 menos cuarto me llegaba el mensaje de de game que podía ir a recoger el juego Vale Vale, creo que acaba de saltarme una notificación del unboxing que acaba de Acaba de publicarse No me jodas, no me puedo meter a MyClub No me puedo meter a MyClub, no me jodas tío Vale, no se puede entrar a MyClub No hay problema No hay problema Bueno, si, si hay problema, que este video se va a quedar corto ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vale, podemos ver los equipos que están Las ligas y todo eso que han metido Vale, eso aquí en editar lo podemos ver Podemos ver todas las ligas que hay Crear datos de edición Vale, vamos a crearlos Pensaba jugar a MyClub, pero si no se puede jugar a MyClub Vale, pues entonces lo que haré Liga Master me imagino que sí se podrá Lo que haré será Ir preparando todas las licencias ¿Vale? Hasta que no se pueda jugar online Que me imagino que será mañana, ¿no? Que es el día oficial de salida en Europa De hecho, no sé si puedo enseñaros esto Yo los voy a enseñar Y si me... Si me borran el video Pues lo subiré mañana A ver Equipos, ¿no? Vamos a entrar en equipos Vale, tenemos la Liga Inglesa Tenemos el Arsenal Tenemos el Liverpool Y ya está Tenemos Arsenal y Liverpool Vale Eh... Puedo ir enseñando algunas medias y eso Pero paso, ¿vale? Paso Vamos a meternos en Madrid En Madrid, sí Madre mía Aquí tenemos la Liga Española El PV Sky Blue White Madre mía El Alavés El Atleti de Bilbao Atlético de Madrid y Barcelona Son los únicos licenciados Vamos a ver aquí ¡Hombre! El Eibar Aquí tenemos el Eibar Xavi Luretra No están las plantillas actualizadas También está Borja Bastón ¿Qué eco? Pero esto no está nada actualizado, vaya ¿Dónde está el MD White? El MD White Aquí tenemos el Real Madrid Madre mía Vamos a entrar a ver medias en Madrid Vamos a ver medias en Madrid Y del Barça Venga No, aquí no es, tío ¿Dónde se edita eso? Eh... jugadores, ¿no? Jugadores, sí Me imagino que serán jugadores Editar jugador Vale, vamos a entrar en la Liga Española Y solo vamos a ver eso Medias de Madrid y Barça Vale 82 y media Trestegui Bajo, ¿no? 87 Piqué 85 más Cherano 84 Dani Alves Jordiago 86 87 85 89 94 Messi 90 Suárez 92... 90 Neymar que diga 92 Suárez Vale Y lo demás como que da igual un poco, ¿no? Es que los fichajes no están actualizados en las plantillas Me imagino que cuando ya activen el servicio online sí que estarán Y vamos a ver el MD White Vamos a ver el Madrid 85 Keylor Navas 86 Pepe 90 Ramos 84 Carvajal 86 Marcelo 80... 80 Casemiro No sé si están actualizadas las medias, eh Las medias son las mismas Yo diría que esto no está actualizado, eh ¡Hombre! Borja Borja Pero esto no está actualizado Vale, pues entonces no puedo enseñaros nada realmente Bueno, sí, Liga Master Pero Liga Master la veréis mañana, ¿vale? La veréis ya mañana En fin, voy a dejar este vídeo por aquí Porque no puedo enseñarlo ahora Lógicamente Y porque ya mañana empezaremos la serie de Liga Master Cuidado Atentos al canal Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Es que tampoco se puede hacer mucho más ahora mismo Eh... Espero que os haya gustado este vídeo Eh... Primeras impresiones del PES Han sido malas Porque eso de que salga ya que el nuevo himno del Barça No me ha gustado nada, eh No me ha gustado nada, ¿vale? Pero bueno, son detalles Se puede pasar rápido Así que... Tampoco hay mucho problema No, vamos por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Un poco así, mierda, ¿no? Corto Me gustaría enseñaros algo más Pero es que no... No puedo realmente enseñaros nada más Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejar un like Y nos vemos mañana Ya sí que sí, con Liga Master Y con todo... Con todo Bueno, con todo lo que pueda A ver si activo mañana servicio online o qué Adiós Adiós Adiós